Ponki, cha 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 Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, tú sabes bailar Ponki, cha 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 Mueve la cintura, güerita Que todos quieren verte sudar Niña hermosa Eres la manzana de la tentación viviente Deja así caminar a la gente Alborotada, eres oveja descarriada Estás más buena que la chela bien helada Soy pecadora, no estás como demanda Tiene lo que quiera, por eso anda Sigue provocando Que no ve como me tiene Así lo fue babeando Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, tú sabes bailar Ponki, cha 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 Mueve la cintura, güerita Que todos quieren verte sudar Niña hermosa Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, güerita Champi, chachi, 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 mueven тут Amen Chachachamp mueven la cintura buenita Que todos tienen vetezuda. mogni irmosa echen lo que kasan, que no me llamas, que no me queres, ni queres balar cantante mala, dime mi muera Si solo quieres con Kichachacha Mueve la cintura, güerita, Kichachacha Mueve la cintura, güerita, Kichachacha Mueve la cusa de bailar, Kichachacha Mueve la cintura, güerita